Quiero contarte un sueño Quiero plantar mil árboles Quiero aprender a reciclar Quiero que vos me escuches Dame tu mano Mi manos pinta mi ciudad Mi manos pinta mi ciudad Quiero compartir con vos ahí en casa Que estás del otro lado firme ahí Y para eso Larita nos cuenta que tenemos en diseño Exactamente Dani Hoy en la mesa de diseño tenemos nuestra sección ¿Qué me pongo? Y por eso vamos a estar visitando de nuevo a Miri Mariela Y nos enseñan a hacer una hermosa pollera Como la que tenemos ahí en nuestro maniquí Y también vamos a tener una super invitada Que nos va a dar unos tips muy especiales Para saber que nos tenemos que poner con cada tipo de piel Que bueno ya sabes Larita Siempre te ayuda a renovar tu placar Así que no tires nada Que todo en este programa se reutiliza Y como siempre queremos estar conectados con vos Y que vos te conectes con nosotros Santi Hola Dani Hola a todos en sus casas Nos sacamos las lagañas Desayunamos juntos Visitamos un museo muy importante en nuestro país Y aprendemos sobre algo muy importante Los derechos del niño Y esa cocina viene me parece con un montón de cosas dulces, saladas ¿Qué hay hoy Flor? Es verdad Dani Muy buenos días a todos en casa Tiene mucha razón Como veis que todos trajeron muchas cosas Traje algo para no quedar mal atrás Y traje unos panqueques dulces y salados Que no se pueden perder Y quiero saber con qué artista Nehuen Hoy hace que nos inspiremos en este programa Dani Buen día Buen día chicos en casa Hoy vamos a conocer al artista Eño Yomi Escultor argentino muy importante Y vamos a inspirarnos en él Para crear nuestra propia escultura con objetos cotidianos Ahí está Y como ya lo escuchaste a Nehuen Nuestro programa del día de hoy Va a ser inspirado en Eño Yomi Que es un escultor argentino nacido en Rosario Se inicia trabajando con su padre en escultura funeraria Funda el movimiento vanguardista Llamado Arte Concreto Invención Que se centraba en el arte abstracto Y fue muy importante en la historia del arte de nuestro país Tanto así que fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires Y de él vamos a estar inspirándonos y hablando en el programa del día de hoy Así que quiero ver cómo empieza la actividad Nehuen Así es Dani Además yo te quiero agregar que Eño En los 70 fue donde tuvo Digamos su mayor cambio En su obra artística Y pasó de trabajar sobre la línea y la construcción Para crear objetos Para crear, perdón Esculturas con objetos cotidianos Justo como las que tenemos acá Ahí está Ahí estamos viendo algunas imágenes Con un zapato Él en realidad Él trataba de que nos olvidemos De cuál era el objeto Cuál era el origen del objeto Cómo se usaba al principio O sea sacar el objeto cotidiano Y convertirlo en otra cosa que no es de su uso habitual Claro Como esto Que por ejemplo eran tazas Y cucharitas Y de repente termina siendo una escultura Es una escultura No son más tazas No son más Para regalar Para decorar tu cuarto Hacerlo con los diseños Que se te ocurran Para incentivar la imaginación Bueno te voy mostrando Esto fíjate que simplemente Son tazas ensambladas Él trabajaba mucho con el ensamble también Sí Y fíjate son tazas y cucharitas nada más Y si vos tratás de lo deslejar Y te olvidás que son cucharitas y tazas Es una escultura muy profesional Ahí está Como cuando usábamos los ladrillitos ¿Te acordás que armábamos cosas con ladrillitos? Ahora armás con objetos cotidianos Y te queda una escultura para decorar tu casa Y justo que decís ladrillitos Acá tengo otra escultura hecha Mirá Fíjate que tiene algunos ladrillitos Perchas Ahí abajo tenemos ¿Qué más? Una sartén O una olla ¿No? Sí Una cafetera Llaves Y está todo Bueno esto está atado con alambre Que también acá lo usamos al alambre Lo vamos a usar mucho Es importante como siempre decimos en este programa Que consultes antes de sacar nada de tu casa Que preguntes si algo no se usa más Y que lo reutilices en una nueva en este caso escultura Bueno empezamos a trabajar ya Por favor Dani ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Pónenle yo tengo ovo Vamos a hacer ahora con tazas y con cucharitas Lo que hacemos Conseguimos algunas tazas que yo conseguí Fíjate empezamos ensamblándolas Sí Además tratemos de aprovechar bien Todo lo que tengamos a disposición Pónenle justo Estas tazas tienen este agujero acá Sí Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno con el alambre voy a empezar a atar las cucharitas Pónenle O incluso se pueden atar más tazas Esta vez vamos a atar una taza Mirá Por ejemplo ¿A qué me refiero con esto? Pónenle Tenemos esto acá ¿Querés que te tenga? Bueno dale La de acá arriba tenemos ¿Esta? Sí Ahí mirá Tomamos el alambre Lo atamos Con esto con el alambre también hay que tener cuidado Porque nos podemos llegar a clavar un dedo Claro No te pinzas Y se vuelve peligroso Y lo mismo con la pinza Las tijeras No lógico Con la pinza capaz viste Zafa pero El alambre puede llegar a lastimar Lo atamos de un lado Y lo atamos del otro Así Que quede bien firme ¿Ves? Ahí va Mirá ¿Qué te digo? Ya me corté Se pinchó bueno No importa Ahora traemos algo Ahí está Sóltalo ahora Ahí está Y ya queda firme ¿Entendés? Sí Ahí está Y después tenemos que ir completando así todo Vamos a tomar Además las cucharitas Fíjate que yo acá lo que hice fue Doblarlas Por ejemplo así ¿Ves? Mirá Y las podemos ir ubicando de diferentes maneras Podemos las podemos ir poniendo acá Con alambre también Te voy a pedir un favor Sí Que tenga de nuevo Dani Siempre me estás ayudando vos Como siempre ¿Sos de Macanuda? Soy una de Macanuda Es un ángel Vino bueno en la mañana de hoy Y sí Dani Me trata bien Porque me invitaste a tu cumpleaños Y yo fui Por eso solamente Mirá A ver Entonces estamos enganchando las cucharitas Te voy a dar un tip para que quede bien firme el alambre Primero lo enganchás con la mano Después tomamos una pinza y lo hacemos así ¿Ves? Esto le va a dar una más presión Y lo va a apretar más fuerte ¿Viste lo que hice? ¿Ves que queda como una especie de trenza? Ajá Crack Listo Y después lo bajamos Y queda bárbara Y la idea Acordémonos no siempre Que es olvidarse De que es una cuchara De que es una taza Reinventar el objeto en algo nuevo Claro Crear un objeto nuevo Pero no basándose en el objeto inicial Sino En un invento Ok Perfecto Ahí está Mirá Ahora le hacemos como una especie de S O un pato Puede ser También Bueno También para él Yo justo Te estoy diciendo un pato Pero en realidad Lo principal para Eño Era olvidarse de la figuración ¿Sí? No tratar Tratar de no asimilar Lo que estamos haciendo Con algo que existe Muy bien No hacer cosas abstractas Ahí está entonces Mientras Nehuen Sigue armando Nuestra escultura nueva En inspiración a Eño Yomi Me voy a ir a la cocina Porque Flor Ya te adelantó Que hoy tiene un montón De panqueques Me parece ahí A ver Uy que rico Sí Acá como están viendo Miren que lindos Esos panqueques Hay para todos los gustos ¿Quieren que les cuente Cómo se hacen los panqueques? ¿Quieren que les enseñe A hacer panqueques? Es riquísimo Mirá Qué fácil Tenemos Huevos En este caso Dos más o menos Con esta cantidad Que estoy haciendo ahora Van a salir unos Veinte, veintidós panqueques Depende del tamaño De la panquequera O de la sartén Que tengan en casa Batimos los huevos Y les voy a enseñar Una técnica Para que el panqueque Salga sin grumos ¿Viste? Ese es súper El edificio de panqueques Más que nada Tenemos la torre De panqueques Bien Estamos con la masa En este caso Estamos elaborando Las masas de panqueques Que sirven Tanto para dulce Como para salado Exacto Hoy hacemos una masa neutra Si después quieren saborizarla En casa Dicen Bueno, hago dulces Saborícenla con esencia De vainilla O si la quieren hacer salada Pónganle una pizquita de sal Yo igual como es una masa neutra Un poquito de sal Le voy a poner Una vez que mezclé Los huevos Y la leche Voy a poner La harina Con un poquito de sal Ahí va Sí Y una vez que yo tengo eso ahí Le pongo un poquito de sal Y qué hacer Para que no Se hagan los grumos Primero Agregamos la mitad De la leche Más o menos Un poquito más La leche con los huevos Un poquito más De la mitad Un poquito más De la mitad Batimos Porque de esta manera La harina absorbe más rápido Entonces Como que no se hacen grumos Queda como una masa Después la diluimos con esto Llegamos bien A los bordes Y ahora Te pido Dani Si me agregas eso Mientras le voy a contar A los chicos Que acá tengo un poquito De manteca Que voy a agregar ¿Toda? Sí Que voy a agregar En una sartén Que yo ya puse en el fuego ¿Por qué? Porque esta es otra técnica Si alguna vez en casa Hicieron panqueques Y Y se les pegaron Miren que es una receta Que generalmente se pega Derritiendo la manteca Y agregándosela a la masa Evitamos Tener que agregarle manteca A la sartén Cada vez que hacemos Y salen más pesados Una vez que tienen Ya así La masa Que casi no tiene grumitos Vamos a agregar La manteca Que acá se está derritiendo Aparte ya les queda La fuente O la sartén La panquequera en mantecada Va Mirá Dos en uno Dos en uno Ahí va Dos en uno Esto no lo laves Ahora lo usamos así Y evitamos que se peguen Bien Ahora ¿Qué vamos a hacer? Si tenés un cucharón En tu casa Vamos a Usarlo Para ponerlo directamente Poner la masa Directamente Sobre La panquequera Si no Si vas con esto Al molde por ahí Calculás medio Un cucharón Como esos de sopa Un cucharón Yo ahora te muestro Mirá Tengo uno por acá Siempre con mucho cuidado En casa Porque esta preparación Mirá Yo te lo busco Vos seguimos Dale Seguimos batiendo Mirá que fácil Mirá No tiene grumos Esta masa ¿Ves? Ahora nos vamos Muy bien ¿No? Sí Igual constantemente Mientras vayan haciendo Los panqueques Hay que seguir batiendo Hay que seguir batiendolo Que rico Lo ideal es que repose Un poquito en la heladera Si no reposa Un poquito en la heladera Se hace igual Es mejor Porque se hidrata más La harina Y quedan más ricos Pero bueno Vamos a hacerlos así Esto lo pongo acá Este es el cucharón Del que te hablaba Esa que usa todo En tamaño extra large Y le voy a la sartén Tengo un miedo Ahí va Tengo la panquequera ¿Cuánto lo tengo que cocinar? Más o menos Hasta que los bordes Estén doraditos Una vez que los bordes Estén doraditos Los damos vuelta Voy a la sartén El temita de darlo vuelta Me preocupa ¿No? Porque como a mí Siempre me hacen experimentar ¿Lo vas a rebolear? ¿Vos querés que lo rebole? Quiero que rebole Panqueque Por supuesto Te quiero poner a prueba Con el rebole de panqueque Ahora hay que darle Unos minutitos Para que se cocine Unos segunditos Para que se cocine No, no, no Yo les prometo Que voy a rebolear los panqueques Se los prometo Es más Anoche en casa Estaba practicando Practicó reboleo De panqueques ¿Quieres que vaya? Meteré fe Vamos, a ver A ver A ver Pónganse para atrás Los que están acá Guarda, guarda Dale, dale Uno, dos, tres Ahora ya Ahí va, ahí va Salió, salió Es el principio Del fin de mi carrera No, ahí va, ahí va Rebole en panqueques En casa Yo me quedo haciendo Más panqueques Reboleando Más panqueques Por acá Y me voy Con Dani Que nos tiene algo Que contar Muy lindo Yo voy a quedar Limpiando el El chostro Y me va por acá Arrugó, arrugó Y me pasa para acá Porque no quería probar Y entonces como ella Sigue arrugando Y yo voy a ponerla a prueba Mientras tanto Me voy a ir con Lara Que me parece que tiene De la sección Que me pongo Algo nuevo Para contarnos Así es Así es Dani Acá estoy Estamos en la sección Que me pongo Donde hablamos De indumentaria Y que nos vamos a poner Para salir Entonces les cuento chicos Que volvimos a visitar El taller de Miri Mariela Que nos enseñan A reutilizar La ropa Para transformarla Y darle más años de vida Y en este caso Vamos a transformar Una chomba En una pollera Así que vamos todos juntos A ver como realizamos esto Hola Miri ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola chicos Acá estoy con Miri Diseñadora de indumentaria Que nos va a hacer Vamos a hacer una Chomba Que va a pasar a ser falda Bueno Contame los materiales necesarios Te cuento Lo que tenemos Tenemos tijeras Alfileres Centímetro Y doy aguja Bueno entonces Comencemos Tenemos La chomba Que es una chomba grande Como verán De padre, abuelo Familiar Y lo que vamos a hacer Es pasarla Siempre es recomendable Trabajar Como ya dijimos En otras ocasiones Con un maniquí O con una amiga Con una amiga Te vas a divertir mucho más Porque lo vas probando Vas viendo Como va quedando Te ayuda Primero Lo que vamos a hacer Es Las mangas Van a pasar a ser bolsillos Si Vamos a tomarla De esta manera En este sentido Y lo vamos a ir Cosiendo por acá Ah, lo cerramos Si, pero no en sentido Digamos Paralelo O vertical Si no en sentido Horizontal Claro Pero si yo ¿Qué pasa? Si yo esto lo cierro Ahora acá Cuando yo meta La manga para adentro Te va a quedar Toda la costura De tu lado Claro Entonces La voy a sacar Por el escote Y aquí La voy a acomodar Entonces va a ser Más fácil Después cuando la cosamos Que ya nos quede Correctamente Introducimos La manga Acá Esto va a ser Nuestro futuro Bolsillo ¿Por qué hicimos La costura Transversalmente? Porque cuando nosotros Metemos la manga La vamos a ubicar Hacia adelante Claro Entonces para que no moleste Y no quede bulto Claro Va hacia adelante Queda achatado acá Claro Entonces este Sería el primer paso De nuestra brochera Perfecto En un ratito Volvemos con Lola Como siempre Una vez más Lara te dice No tires nada Porque ahora De chomba A pollera Exactamente Hasta te digo Que le puedo robar Una chomba a papá Claro exactamente Te robo una chomba a papá Arras una chomba vieja de papá Y te haces una super pollera Para salir Guarda papá Porque esta noche llego Y robo chomba No te das cuenta Pero te las hago Robo chomba entonces Vamos a seguir viendo A lo largo del programa El proceso de elaboración De la chomba a pollera En nuestra sección De que me pongo Que me pongo Exactamente Nos ayuda a no tirar Nada de nuestro placar Nada se tira Todo se reutiliza Muy bien Buenísimo Y me voy a ir con Santiago Porque nos va a dar Las vías de comunicación Y vamos a visitar A nuestro amigo Como siempre Acá estamos Dani Chicos Estás haciendo panqueques En tu casa Siempre hay momento Para hacer panqueques Contanos Con que desayunas Acompañás la mañana De Mil Manos Escribinos al Facebook Mil Manos Mil con Número Manos Dani Mil con Número Manos Trajiste un olorcito Panqueque Vos sabés Te sirvió Te pregaste El reboleado Que está ahí todavía En la sartén Iba a ir a hacerlo No me animé Vos sabés No te no Digo Va a quedar en la cámara Si a Flor le contó Dijiste Por la duda No me tomano ahí Va a quedar en la cámara Pero si tenemos Mil Manos Como siempre Porque nos escriben ahí A nuestro Facebook Mil con Número Manos Y a nuestro mail Que es Mil Manos Vamos juntos Mil Manos Arroba Televisión Publica Punto com Punto ar Ahí está Buenísimo Y ahora tenemos un amiguito Una visita Tenemos como siempre Nuestra visita azulada del día Nuestro amigo de Stakers Que nos visita una vez más Con un hermoso video animado Manos 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 Wow Oh 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 Wow ¡Gracias! 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 Después te adelantamos un poquito más. Y conoce las bases y condiciones. Y ahí está, ya lo viste, es una campaña que realiza el Ministerio de Educación de la Nación. Así es, para promover el consumo responsable del alcohol y nos invitan a enviar videos minuto. La página es consumocuidadoweb.com.ar barra concurso. Ahí entra y enterate de las bases. Ahí está, si querés enterarte más acerca de este concurso, ya te lo pasó Santi, te metés ahí en la página y te sacás todas las dudas. Exacto. Nosotros vamos igual a estar hablando de este tema en el día de mañana con Marisa, nuestra psicóloga, acerca de las adicciones en los jóvenes y el consumo responsable, ¿sí? Responsable. Responsable. Así que no te podés perder el programa de mañana en donde te vamos a estar aclarando un poco aquellas dudas que tengas sobre estas adicciones. Y nos vamos a ir a un corte, ¿sí? Chiquitito. Chiquitito, así lo mandamos juntos. Un corte chiquitito y ya volvemos con mucho más mil manos. Quiero contarte un sueño, en este sueño vos estás, andar caminos y compartir. Chiquitito.